Más de ganas te la vemos a vos señores, más de ganas te la veo Más de ganas te la vemos a vos señores, más de ganas te la veo 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 Carol, vamos al otro grupo. ¡Vice cargo del gobierno criminal! El orgullo es una protesta. El orgullo es una protesta. Estamos aquí fuera para que nos volvamos a estar al otro. ¡Papala! ¡Somos derechos! ¡No son privilegios! ¡Somos derechos derechos! ¡No son privilegios! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!